Sí, buenos días. Simplemente quisiera que me respondiera a la eficiencia de este órgano del Observatorio del Paisaje Canario, que ahora cumple 10 años y que nos informe tanto sobre la actividad de este órgano como la relación que tiene la actividad con los presupuestos destinados al mismo. Sí, efectivamente, mirando los presupuestos y la existencia y los reglamentos y los informes que había para su creación, pues, efectivamente, deduje que todavía en el año 2017 dependía de la Dirección General de Promoción Cultural, que se le asignaban 35.000 euros, y a partir de entonces, en el 18 y el 19, la Viceconsejería de Política Territorial con 200.000 euros cada uno de los años en ese presupuesto. La verdad es que he tenido la curiosidad de preguntarle a diversa gente que está en el mundo de la cultura o en el mundo de la política, etc., y prácticamente ese observatorio es uno de los grandes desconocidos de Canarias en el sentido de su actividad. Por eso le hacía la pregunta de qué repercusión ha tenido la actividad en relación al presupuesto destinado al mismo, porque lo único que conozco del presupuesto son los de los tres últimos años, desconozco los de los años anteriores si nos lo pudiera facilitar. Claro, en una época no existía la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ¿no?, sino por eso se le asigna posteriormente. Pero yo me llama la atención cuando don Paulino Rivero, en la época de su creación, nos dice que iba a servir para canalizar la opinión del mundo de las artes a fin de reforzar el patrimonio natural como elemento clave para reforzar la economía de las islas. Y posteriormente el señor don Juan Manuel Paler, su director, afirmaba que pretendía convertir a Canarias con la creación de este observatorio en un punto estratégico para la reflexión y el debate internacional del paisaje. Yo digo, ¿este observatorio tiene solo una finalidad estética o tiene también una finalidad para, por ejemplo, ver cómo el litoral de nuestro paisaje con construcciones turísticas exacerbadas se ha deteriorado, cómo los hoyos por extracción de áridos siguen existiendo, cómo nuestro mar se deteriora, es decir, qué informes, qué dictámenes ha ofrecido, porque esos paisajes, y digo qué informes, qué dictámenes, porque siguiendo el artículo 15 del reglamento, dice que emitirá dictámenes, informes, planes, programas o estrategias. Y después preguntarle por qué tiene que ser el director, la persona directora de este observatorio, como requisito... Gracias.